¿Qué es la producción de leche? De a poco y hoy día estamos a pleno, o sea, no hay ningún impedimento, no hay ningún... la gente puede comprar lo que quiera. ¿No hay restricción en cuanto a la cantidad? Ninguna restricción, no, no hay ninguna. Es más, nunca la tuvimos. Hasta cuando teníamos poca leche, la gente podía llevar lo que quisiera. ¿Las previsiones cuáles son? ¿Va a seguir normal la previsión? Yo creo que sí, porque creo que fue contractural el tema de la inundación que hubo en la parte esa del país, la cual ocasionó una baja en la producción de leche. De hecho, que las vacas en este momento producen menos que en verano. Hubo un aumento de entre un 20 y un 30% en el precio de la leche. Está alrededor de los 30 pesos la leche en Sachi, y una larga vida, la más barata está en 43 pesos, 44 pesos. ¿Es cierto que vienen otros suplementos lácteos que no son leche de 100%? Sí, yo preferiría no trabajar. Me parece un poquito media cara, porque se fue mucho. ¿Usted compra mucho, consume habitualmente? Sí, 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 consumo habitualmente la leche, más sobre todo la leche en caja. Y sí, porque antes se podía tomar más, en cambio ahora ya se fue casi 40 y pico, casi 50 pesos la caja de leche. Y hay cosas que están faltantes, sí, bastante. ¿Ha disminuido la cantidad de leche que compren? Sí, nosotros sí, yo sé que somos dos personas mayores y obligamente. ¿Tuvieron que disminuir un poquito? Sí, para mi esposa no, más una vez al día. Prefiero usar leche en polvo. ¿Conviene más? Conviene. ¿Compre la caja? ¿Ustedes son muchos en la familia? Somos cuatro, sí. ¿Antes consumía la leche de larga vida o en saché? De larga vida, porque saché por ahí viene roto. ¿No es confiable? No, no, no. ¿Consume menos o ha virado a la leche en polvo? Opté por la leche en polvo, sí. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es el mismo sabor, pero bueno, te rinde.